La actualización 30.10 de Fortnite que de hecho sería la primera actualización importante de la temporada, sin duda alguna ha sido una de las más interesantes, ya que trajo todo el contenido nuevo relacionado con la colaboración con Metallica, que como seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, esta sin duda alguna ha sido una de las colaboraciones más sorprendentes al mismo tiempo que divertidas. Antes de continuar les quería comentar que en estos últimos días no pude subir video, ya que la recuperación de mi operación ha sido un tanto más complicada, sin embargo si ya no existe ningún otro problema, a partir del día de hoy nuevamente estaré subiendo los videos en el canal como lo hacía anteriormente. Desde que se filtró por primera vez la hoja de ruta con todo el contenido nuevo que tendríamos dentro de Fortnite a lo largo del 2024, ya sabíamos que la colaboración con Metallica sería parte tanto de la temporada 4 de Fortnite Festival, así como también de la temporada 3 del capítulo 5 en esta ocasión del Battle Royale. En ese momento todavía no estábamos al 100% seguros del contenido que podríamos llegar a tener disponible, ya que lo único que tomamos como base fue lo que pudimos ver en las temporadas pasadas en esta ocasión de Fortnite Festival. Con la actualización 30.10 y como ya lo estuvimos comentando, por fin tuvimos disponible todo el contenido nuevo de la colaboración con Metallica, que de hecho son bastantes cosas interesantes para prácticamente todos y cada uno de los modos de juego, como serían recompensas, nuevas skins, misiones, un nuevo modo de juego, entre muchas otras cosas más. Empecemos hablando de uno de los principales modos para esta colaboración, como sería Festival. Con el cambio de temporada o con la llegada de la temporada 4 enfocada en Metallica, en esta ocasión tenemos disponible un nuevo pase de festival, que sin duda alguna es uno de los más interesantes. En la temporada pasada la cual estuvo 100% protagonizada por Billie Eilish, una de las cosas que caracterizó a su pase de festival, es que pudimos conseguir un estilo 100% exclusivo de esa temporada. Lamentablemente con la temporada 4 y con la colaboración con Metallica como tal no tenemos un estilo exclusivo, sin embargo algo que debemos de considerar, es que este es el primer pase de festival en el cual podemos conseguir más de un skin. Como parte de la ruta premio en la cual tendré un costo de 1800 pavos, vamos a poder conseguir 4 skins que básicamente serían los 4 integrantes de Metallica. A pesar de que en esta temporada como tal no tenemos un estilo exclusivo, desde mi punto de vista el que tengamos un total de 4 skins, hace que este pase de festival sea uno de los mejores que hemos tenido disponibles. Como parte de la ruta gratis también podemos conseguir bastantes recompensas interesantes, como sería una pantalla de carga, algunas auras, un gesto, canciones, así como también podemos conseguir una nueva guitarra, la cual llevaría por nombre sonido curativo. Por lo que estuve viendo parece que con esta guitarra vamos a poder desbloquear algunos otros estilos, lo cual hace que sea una recompensa mucho más interesante. En general como pueden ver el pase de festival se ha convertido en uno de los mejores, ya que tanto tenemos disponibles un total de 4 skins, así como también las recompensas gratis son mucho más interesantes a comparación de las temporadas pasadas. Como parte de la tienda también podemos encontrar bastantes cosméticos interesantes de Metallica como serían algunas otras skins con estilos verdaderamente sorprendentes, tenemos una estela, algunos gestos, canciones, entre algunas otras cosas más. Lo interesante del modo festival es que esto como tal no es lo único que llegó como parte de esta colaboración, sino que al mismo tiempo tenemos la llegada de un nuevo modo de juego, el cual llevaría por nombre escenario de batalla de festival. Como en algún momento ya lo estuvimos comentando, este modo de juego sería bastante parecido a lo que ya pudimos ver en otros juegos como sería Guitar Hero, sin embargo ahora traído directamente a Fortnite. En el escenario de batalla vamos a competir con algunos otros jugadores en un cierto número de canciones para poder conseguir la mayor cantidad de puntos. Lo interesante de este modo es que mientras vamos tocando las canciones, en algunos puntos en específico de la partida lanzamos una especie de poder, lo cual impide que podamos ver algunas cuantas notas. Desde mi punto de vista este modo de juego ha sido bastante divertido y creo que tiene mucho potencial a futuro, ya que se puede agregar una especie de competitivo, se pueden agregar más poderes, así como también se pueden agregar algunas cuantas recompensas. Creo que para ser la primera versión de este modo de batallas no está nada mal, de momento todavía tiene algunos cuantos errores, sin embargo en algún futuro puede ser uno de los mejores modos que tengamos disponibles. Lo interesante o lo importante de la colaboración con Metallica es que el festival no fue el único modo de juego en el cual tuvimos nuevo contenido, sino que en esta ocasión otro de los modos en el cual tuvimos bastantes cosas sorprendentes fue directamente en el Battle Royale. Uno de los cambios importantes que tuvimos en este modo fue directamente la llegada de una nueva arma mítica, que desde mi punto de vista esta se ha convertido en una de mis favoritas y en una de las mejores en toda la historia de Fortnite. En la gran mayoría de las ubicaciones del mapa actual dentro de Fortnite podemos encontrar esta nueva arma mítica, que básicamente sería una guitarra. En un primer momento podríamos pensar que esta arma es un tanto simple, sin embargo tengan en cuenta que ha cambiado completamente el meta dentro de Fortnite, ya que la guitarra en colaboración con Metallica se ha convertido en uno de los mejores objetos de movilidad. Hasta cierto punto podríamos decir que esta arma es un tanto simple, ya que como pueden ver en la parte de abajo a la izquierda únicamente tendría un ataque que básicamente sería el rayo metalero. Cuando nosotros activamos este ataque empezaría lo divertido, ya que como pueden ver nuestro personaje se transformaría en una especie de rayo, el cual automáticamente es lanzado hacia la parte de arriba. Después de eso tenemos dos especies de dashes con los cuales podemos ir hacia cualquier lugar, para después terminar con un ataque muy parecido al de las alas de Icaro cayendo directamente en picada hacia el suelo. Con esta guitarra en colaboración con Metallica como se pueden dar cuenta podemos tanto recorrer una distancia en muy poco tiempo, así como también podemos atacar a otros jugadores. Algo interesante de esta arma o este objeto es que también la puedes utilizar con tu equipo, ya que cuando tú activas el rayo metalero automáticamente dejas una especie de greta, la cual también la pueden utilizar otros miembros de tu equipo. No sé ustedes, pero en estos últimos días las partidas del Battle Royale me han parecido bastante divertidas, ya que con este objeto de movilidad que se ve sumamente épico, la verdad es que las cosas se sienten completamente diferentes. Otro cambio que podemos encontrar dentro del mapa sería directamente el de Isla Botín, ya que como pueden ver esta ubicación ha cambiado completamente y ahora parece como una especie de escenario. Algo que ha estado caracterizando esta ubicación en las últimas temporadas es que cuando vamos a la parte de arriba podemos capturar esta especie de punto. Ahora con esta colaboración con Metallica este punto funciona de una manera un tanto más diferente, ya que como pueden ver si hacemos un gesto tanto el punto se captura un tanto más rápido, así como también podemos ver algunos cuantos hologramas de los integrantes de Metallica. Otro de los modos en el que sorprendentemente tenemos nuevo contenido como parte de esta colaboración sería directamente Rocket Racing. En esta ocasión como parte de este modo tenemos un nuevo circuito el cual llevaría por nombre Montaña Metalera. Tengan en cuenta que esta pista funciona de una manera completamente diferente a comparación de las demás, ya que en otros circuitos usualmente tenemos que dar dos o tres vueltas para completarla al 100%, sin embargo en esta ocasión con la pista Montaña Metalera únicamente tenemos que dar una vuelta. Como pueden ver Montaña Metalera está completamente ambientado con la temática de Metallica que la verdad es que está bastante bien, es un circuito bastante largo, aunque eso sí tengan en cuenta que de vez en cuando puede ser un tanto confuso. Otro de los puntos importantes que tendremos como parte de esta colaboración con Metallica sería directamente un nuevo concierto, el cual lamentablemente no sería en el mapa del battle royale, sino que en esta ocasión va a ser directamente en un mapa creativo. En la pestaña de descubrir ya podemos encontrar el mapa creativo de este concierto, el cual como pueden ver va a estar disponible en tan solo 5 días. Uno de los últimos puntos importantes que tenemos como parte de esta colaboración con Metallica sería directamente la llegada de una gran cantidad de recompensas totalmente gratis. En esta ocasión en Rocket Racing vamos a poder conseguir un nuevo carro que lo vamos a poder utilizar tanto en el Battle Royale, en Rocket Racing, así como también en Rocket League. Como parte de estas misiones también podemos conseguir algunas calcomanías y ruedas. En el modo festival vamos a poder conseguir tanto una guitarra así como también un bajo, que la verdad es que se ve bastante bien. En el Battle Royale podemos conseguir un gesto, pantalla de carga, así como también el día de mañana con nuevas misiones vamos a poder desbloquear este papel. Por último como parte de estas recompensas el día de mañana tendremos disponible la copa Metallica, con la cual los mejores jugadores de cada una de las regiones van a poder conseguir el gesto campana Metallica totalmente gratis. Así que como se pueden dar cuenta esta colaboración con Metallica se ha convertido en una de las mejores y más divertidas. Con cada colaboración que va pasando parece que Fortnite poco a poco se va superando, ya que en esta ocasión únicamente utilizando el concepto de la banda de Metallica, como pueden ver crearon bastantes cosas interesantes como sería directamente su arma mítica, como sería directamente el circuito para Rocket Racing, tenemos todo el contenido de Fortnite Festival así como también el concierto, que de hecho es una de las cosas que todavía nos faltaría por ver. Por lo menos desde mi punto de vista esta ha sido una de las colaboraciones de la cual menos cosas esperaba y que al final más me terminó sorprendiendo y de hecho se ha convertido en una de mis favoritas. Recuerde que con el paso de las próximas semanas como tal tendremos algunas otras colaboraciones interesantes, las cuales ya veremos si superan directamente a Metallica o se quedan un tanto más abajo. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó tal sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.